...en el móvil en el Consejo Deliberante. Marcelo Ortiz, adelante. Muchísimas gracias, Marce. Un abrazo grande desde aquí. Se sigue desarrollando a esta hora una nueva sesión en el Consejo Deliberante. Vamos a compartir el parte del día rápidamente para comentar los temas que se van a estar tratando y que se vienen tratando ya, por ejemplo, el Departamento Ejecutivo Municipal sobre el proyecto de ordenanza autorizando al Ejecutivo a ceder en comodato al Consejo de Pastores de nuestra ciudad una fracción de terreno identificada con destino a equipamiento comunitario con el cargo de su utilización para el desarrollo de una sede física para albergar actividades religiosas y sociales. También se ha desarrollado, estamos tratando de subsumir también un poco de la Asociación Civil Mujeres Conductoras de Río Cuarto elevando la nota solicitando un aporte económico para la Expo Transporte. Esto va a estar desarrollándose la semana que viene 13, 14 y 15 de agosto en la ciudad de Río Cuarto. Sabido es todo lo que ha venido trabajando el gremio de las trabajadoras, de las mujeres conductoras de vehículos, de remises y de taxis en la ciudad de Río Cuarto. También lo que tiene que ver con el Instituto de Arte Folclórica de Abitillo Ábalos sobre qué se declara de interés legislativo, tareas que van a estar desarrollando en el Festival Internacional de Arequipa. Esto es en el norte de Perú. Lo que tiene que ver con, hace minutos nomás, el plegarse a lo que va a estar desarrollándose mañana en la Universidad Nacional de Río Cuarto con el honor y causa Alberto Cantero Gutiérrez, también plegándose de manera unánime el Consejo Deliberante respecto a esto. Como así también, hace minutos hubo una declaración verdaderamente importante respecto y buscando el esclarecimiento de la muerte de Susana Montoya, esta septuagenaria cordobesa, madre de un militante de hijos que todavía no se sabe cómo ha sido, cuáles han sido los móviles del crimen el pasado fin de semana en Córdoba. Es alguno de los temas que se viene tratando también. ¿Marcelo? Sí, Marcelo. Hay un tema también vinculado con la aprobación de un fondo complementario para obras. ¿Se sabe de qué se trata eso? Bueno, eso es lo que estábamos buscando también entre algunos de los proyectos que queríamos ver si estaba precisamente sobre tablas. Todavía no ha sido comunicado, como es habitualmente en los grupos de WhatsApp, medios de consejo, lo que se ha tratado a la orden del día y recién tenemos precisamente una orden. No sé si tenemos tiempo para abordar algún concejal. Se nos va, Marcelo. ¿Cómo venimos? Se nos va el tiempo. ¿Se nos va? Sí, sí, se nos va. Sí, sí, se nos va el tiempo. Anda cerrando. Bueno, rápidamente para decirte también una apoyatura turística a la Semana de la Velocidad que se viene este fin de semana y el otro, tanto con el TC2000 como en el Top Race. La aprobación del convenio con desarrollo de la sociedad del Estado con fines de intervención al control y cumplimiento de las normas de tránsito es otra de las cuestiones que se han plegado en el Consejo. Bueno, Marcelo, muchísimas gracias por tu intervención. Abrazo grande, Marce. El móvil allí en el Consejo Deliberante con Marcelo Ortiz, Andrés Oviedo en la Cámara. Bueno, la sesión y los temas que fueron tratando. Hay un tema muy importante que es ese fondo de obras que ya vamos a averiguar y se los vamos a comentar de qué se trata un convenio que firmó la Municipalidad de Río Cuarto con la provincia.